Hola, soy Damaris de Nice Hair Toppers. Bueno, pues quiero seguir contestando algunas de las dudas que yo tenía antes de empezar a utilizar Toppers. La primera era cómo elegir el color. Para mí es bastante fácil porque, como veis, mi pelo es casi del mismo color que la pieza. Al ser oscuro, pues este es el cabello color natural, es bastante sencillo. Pero en general he visto que es bastante fácil combinar la pieza con el cabello orgánico. También se puede teñir la pieza y hacerlo coincidir más con tu cabello orgánico. Pero realmente nadie tiene el pelo de un único color. Dentro del color hay muchas tonalidades, entonces es fácil combinarlo, sacar algunos mechones de tu propio cabello y combinarlo con la pieza en sí. Es bastante sencillo. Otra parte que me preguntaba era si me iba a molestar llevarla. No la llevo puesta todo el día. Salgo de casa y me la pongo como un accesorio más, como el que se maquilla. Y vuelvo a casa y igual que me quito los zapatos, pues me saco la pieza y la dejo en su sitio. No me resulta molesta porque tampoco la llevo tantas horas. En los días que las he llevado muchas horas tampoco me ha dolido, no me ha molestado. La sensación que he tenido es como cuando ha sido una boda que vas a una peluquería y te hacen un peinado quizás un poquito tirante con horquillas, pues algo parecido a eso. La sensación de que llevas algo en tu pelo distinto, pero no ha sido dolor. Y la duda que tenía además era cómo iba a ser esa transición, cómo iba a pasar de ser una persona sin pelo a ser una persona con melena. Y ha sido bastante fácil, la verdad. En casa se han acostumbrado a verme, como he dicho, con y sin, según la situación. La gente que me ha conocido ahora o últimamente, pues yo hablo con bastante naturalidad de mi falta de cabello, del problema que tengo. Y me miran diciendo, pero si tú tienes mucho pelo, ¿de qué estás hablando? Y yo les digo, no, pero si es que no es mío, ¿no? Y yo incluso levanto y digo, no, si es que no es mío. Y me dicen, pues no lo digas, porque nadie se da cuenta. Así que en ese sentido ha sido bastante fácil. Y también con la gente que me conocía de antes, se han dado cuenta de que algo he hecho con el pelo, pero tampoco se atreven a decir el qué, ¿no? Así que ha sido bastante fácil. Era una preocupación que tenía de ahora qué hago, pero ha sido bastante sencillo. Y, en fin, yo lo recomiendo. Ha sido algo muy fácil, que transforma de manera inmediata. Y de una manera sencilla. Claro, es algo costoso, como todo, pero igual que uno tiene que ir a hacerse un tratamiento dental porque le falta un diente y no puede sonreír. Aunque eso es más una cuestión médica, ¿no? Pero considero que esto es algo similar, ¿no? Es una cuestión de imagen, de confianza en uno mismo, de sentirse bien. Y creo que merece la pena por el precio que es. Así que, bueno, pues si os animáis, yo lo recomiendo.